Y la quise por partes y entera Siendo el mismo de otra manera Por aquello de dando y dando La enamoraba cantando Y me enredaba en su cabello En el más dulce atropello Con placiente amanecer Con aquella que me puso a valer A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor De poner en el amor Ríos de imaginación ¿Recuerdas lo que me dijiste aquí? ¿Recuerdas lo que sucedió? Sí, Bárbara Fue un sueño No No fue un sueño, Andrés Fue nosotros Tú y yo Probablemente ya no somos los mismos, Bárbara Es cierto Parece una ironía, pero Ahora soy yo quien Me cuesta creer en ti Es difícil Y te veo Veo tus ojos Oigo tu voz, tu sonrisa Y me conmueve Pero no puedo olvidar, Bárbara No puedo Que tú fuiste a mi casa a buscar un culpable Alguien que pagara Y yo creyendo en el amor Esas palabras gastadas Ay, Andrés No, escúchame Tú querías oírme, ¿no? Bárbara, yo aposté por lo nuestro A corazón abierto Por encima de los problemas De las dificultades De las equivocaciones Y tú estabas en mi casa solo Como parte de una estrategia Como un plan ¿Qué fue eso? No sé Creo que fue por ahí No, Claudia, Claudia Yo te juro que esto es una confusión Sí, claro Tú eres el confundido Me haces un regalo Y resulta que tiene el nombre de otra mujer No, Claudia, Claudia En serio No quiero ir más inventos Demasiados hombres como tú Fue conocido en mi vida No, no, no Escúchame Machistas sinvergüenza Todos quieren lo mismo Todos son iguales No, Claudia, Claudia ¿De qué se ríen? Traten de localizar a Cavi Es verdad lo que te digo Vamos a ser felices, Manuel En la vida que... Hola Hola, Cavi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno verte, mi amor Te estaba esperando Menos mal que esta mano ahí Para entretenerme un poco Hola, Manuel Voy a mi cuarto ¡Clarita! ¡Clarita! Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Qué rozagante está ¿Está todo bien? ¿Quieren un café? No, deje clara Yo lo preparo Sí Bueno Permiso Por favor Qué bueno verte Magui ¿Dónde está Bárbara? ¿No le diste que yo venía? ¿La estoy esperando? Sí, claro que le dije ¿Dónde está aquí? Pero cómo pudiste perderse aquí, ¿eh? A mí me da la impresión De que usted, señor Estaba planeando alguna travesura No, no ¿No? ¿Y entonces qué? ¿Estaba jugando aquí solito? Sí, a mí me gusta jugar solito Ah, Terminator A mí me da la impresión De que usted no está diciendo Toda la verdad Basta, mamá Por favor, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, pregúntame Bueno, Manuel Por favor, no te pongas así Es que hace rato Que estás rondando Por acá, por mi cuarto Dando vueltas, dudando ¿Qué es lo que quieres preguntarme? Es algo que oí Algo que te dijo Javi Julia Constanzo ¿Es cierto que saliste con esa mujer? Fue todo un plan, Julia A mí no me vas a convencer De lo contrario No tienes por qué ponerte así Alégrate Ya viste como estaba Germán Furioso No quiero ni pensar Cuando Andrés se entere Tengo todas las respuestas, Sergio Sé muy bien mi libreto ¿Cómo me voy a justificar? A mí no me vas a poder engañar, Julia A ti no te quiero engañar Tú eres mi aliado ¿Verdad? Tú me vas a ayudar A recuperar a Andrés ¿Es cierto, Sergio? ¿Por allá? Sí Sí, mi amor ¿Seguro? Sí Te llevaremos entonces para tu casita, ¿no? Estás aquí, desgraciado Ahora, ahora sí te voy a dar Usted no puede acercarse a este niño en ese estado ¿Qué estado? Pártese Suelte ¿Qué es usted? ¿Un animal? Usted Usted no tiene por qué meterse Pero es que no se da cuenta El niño está asustado ¡Se lo merece! Esto es un asunto de familia Este es mi hijo ¿Este señor es tu padre? Sí No, pero tranquilo, mi amor Andrés está temblando Es un demonio ¡Está actuando! ¡Ven acá! Ya le dije que ese niño no puede ir con usted en ese estado Eso No es problema suyo Pues ahora sí lo es Quiere con mi mamá ¿Qué pretendes? ¿Que te extienda un cheque? Pero te vas a ir inmediatamente de mi casa No me subestimes, Vanessa Vamos Facundo Lo que quieras, dime No me vas a echar con un cheque de seis cifras Olvídalo Pero entonces, ¿qué quieres? Nada Simplemente estoy bien en nuestra casa Ya se me va a ocurrir algún negocio Creo que estás completamente loco No creo que Germán quiera que Sergio sepa quién es su verdadero padre, ¿no? Mi amor ¿Cómo te fue? ¿Que te fue mal con Domingo Méndez? Con Julia Costanzo querrás decir ¿Pero qué quieres decir? Que Julia Costanzo es la dueña de las acciones de la empresa Ella las compró todas ¿Y Andrés? ¿Dónde está Andrés? Bueno mamá, ya basta Te lo he dicho varias veces Julia Costanzo nada más me ofreció trabajo Eso es todo Sí, pero en la empresa de Andrés Yo no lo entiendo ¿Qué hace esa mujer allí? Mira mamá, tú no lo entiendes y yo no te lo puedo explicar Necesito el empleo Es una buena oportunidad Pero a mí esa mujer no me gusta Tú sabes que le ha hecho mucho daño a tu hermana Mira mamá, lo que ocurrió entre ellas No sé, fue cuestión de mujeres Celos de mujeres, eso es Celos de mujeres, nada más Ay, Manuel, Manuel Tú no le das importancia Pero la tiene Esa mujer hizo todo lo posible para separar a Andrés de Bárbara Mira mamá, para eso no hizo falta la ayuda de nadie Bárbara misma rechazó a Andrés Bueno, porque ella estaba muy confundida, hijo A ella le fue muy difícil Para todos, mamá Vamos, por favor No trates de echarle la culpa a otros De lo que pasa entre Andrés y Bárbara Este niño lo vamos a llevar con su madre Eso es todo, ¿estamos? Usted está loco Mi muchacho se va conmigo ¿Te vas a ver, maldito desgraciado? Nunca debiste haber nacido No, no Ven, muda Eso no se dice nunca a nadie y menos a un hijo Gente como usted debería estar prohibida Javi, Javi, por fin llegaste Claro ¿Dónde, dónde, dónde estuviste? ¿Pero qué te pasa? ¿Hay una cosa que se llama trabajo? ¿O tú no pasaste por esa experiencia? Déjalo chiste, por favor, la joyería ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Se confundieron Me mandaron la medalla que dice Elisa a mí Yo se la vi a Claudia Y Claudia, por supuesto, con justa razón se puso como loca Me dijo por qué le había regalado una medalla que diga Elisa O sea que Elisa en este momento está recibiendo una medalla que dice Claudia Mira qué detalle Nacho, tenés teléfono Es Claudia Claudia, Claudia ¿No le dijo nada? Sí Que se trataba de un asunto laboral, solo eso No lo sé A mí esa cena no me gusta nada, Clara ¿Hola? Hola ¿Mármela se encuentra? No sabes cómo me alegra oírte decir eso, Claudia Te fuiste tan enojada Yo te juro que tenía el alma en el refrigerador Tómalo como si fuese un simple arrebato pasional Ni siquiera te dejé darme una explicación Y la tiene, yo te juro que la tiene Una explicación lógica, racional, coherente Esa mujer lo tiene loco, ¿eh? Mira, escúchame una cosa que te voy a decir Yo estoy completamente seguro Esa muchacha es horrenda Tiene una cadera así de grande Es gordísima Tiene los labios así de gruesos Y olvídate, horrible debe ser Es verdad Javi, ¿por qué estás hablando así? Ay, mi amor, es que tengo un problema en la garganta Hay mujeres, ha hablado de mujeres Bueno, eso es todo lo que pasó ¿No te parece divertido? Encantador Nacho, tú no conoces a la amiga de tu amigo, ¿verdad? No, 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 no Pero yo lo voy a hablar con él urgentemente Vamos a resolver todo este lío, vas a ver Ok Entonces, nos vemos Claudia, Claudia, escúchame ¿Por qué no me lo haces un poco más fácil, eh? ¿Por qué no me das tu número de teléfono? No, no, no Yo soy un misterio Chao, luego nos veremos Lo comprendió todo, todo Es maravillosa, te juro que es maravillosa Esta mujer es maravillosa Ay, Nachín está emocionado Pobrecito Nachín ¿Me permite que voy a ir a maravillosa? Pero, ¿cómo no? Ese teléfono es todo suyo Para que tú veas cómo cae el Insta A ver, a ver, vamos a ver Elisa ¿Eli? Elisa, ¿cómo estás? Lo tuyo no tiene nombre ¿Qué quieres, humillarme? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué te pasa, mamá? Parece como si estuvieras a disgusto aquí conmigo Julia, preferiría que no me fueras a buscar más a mi casa Uy, qué serio Suena como si tú y yo tuviésemos un romance clandestino Julia, te estoy hablando en serio Además, recuerda todo lo que ha sucedido entre Bárbara y tú Eso es ayer Es un ayer tonto Y aburrido, además Julia, entre tú y yo no existe nada Simplemente una relación de trabajo Dime una cosa, Manuel ¿Siempre es tan rígido? ¿Qué es? Es tu carta de trabajo Te dije que era un hecho Mañana comienzas a trabajar en las empresas, Machado Bárbara Bárbara Andrés Hola Marcelo Saluda a Marcelo Ella es mi mamá Hola Hola, Marcelo Bueno, ¿y de dónde salió? Lo importante es a dónde va ahora ¿De verdad, Terminator? C pants Vos Nosotras Vos Nosotras To know that freedom as a rule belongs to me. Something very wrong. When the color of the man is all you see. Jorge Escudero. ¿Me estás hablando a mí de Jorge Escudero? No sé por qué te asombras. Yo a Jorge lo conozco hace mucho tiempo. Y quiero que trabaje para mí en la empresa como asesor. Tú lo conoces bien. Sabes que ese tipo es casi un delincuente. Manuel, suenas como un hombre celoso. Está bien, no te voy a negar. Jorge no es una joya ni un monumento a la decencia. Pero yo creo que tú estás molesto por otra cosa. Pues te aseguro que es eso. Eso y nada más. Yo pensé que lo decías por Maggie. La amiga de tu hermana. ¿Sabes? Yo te vi mirándola de una manera y... Maggie... 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 Maggie es... Como una hermana para mí. ¿Aseguro? Bueno, entonces te podrás llevar mejor con Jorge. Total, eres como un cuñado para ti, ¿no? Jesús. De modo que tú vas a ser el asesor de esta empresa. Bueno, eso es lo que me ha pedido la nueva accionista. Julia, estás yendo demasiado lejos. ¿Qué pretende? Lo que pretende, Sergio, es mejorar el rendimiento y la eficacia de esta empresa. ¿Y empeorar el mal gusto? A mí no me impresiona, Jorge. Yo sé muy bien quién eres. Un nada, un nadie, una revista. No es para menos. Teniendo un padre como el que tiene... ¿Le contaste todo a la mamá? Sí. Y se echó a llorar. Dijo que esa era su tragedia. No entiendo, no tiene sentido. Habiendo tantas instituciones donde poner la denuncia, ¿no? Pobrecito. ¿Tú crees que podríamos ayudarla? Cuando su madre venga a buscarlo, pues hablamos con ella a ver qué pasa. Marcelo. ¿No te lo imaginas? Bueno, digo... Tú y yo... Con un hijo nuestro. ¿No? Ahora me... Me difícil imaginarme, no, no, no. Debe ser su madre. Espérame. Buenas. Hola, amor. Pase, pase. Marcelo. Marcelo, mi amor. Espérate, mira quién está aquí. Mira. Mira a tu madre. Hijo. Hijo querido. No lo puedo. ¿Cómo se te ocurrió venir aquí? Bueno, esta es la empresa de la familia, tú trabajas aquí. Juanita me dio la dirección y... No debiste haber venido. No, debiste haber vuelto a nuestras vías. Hijo, quería estar cerca tuyo y también recuperar... Recuperar el tiempo perdido. ¿De dónde sacaste esa frase? No te entiendo. No me entiendes. No. ¿Por qué no te pones en mi lugar? Me pasé toda mi vida recordando que nos habías abandonado. Me pasé toda mi vida sin padre, sin apellido, sin hogar. Crecí necesitándote. Y poco a poco te fui odiando. Bueno, hay cosas que tienen explicaciones, pero la vida no. No tienes argumentos. ¿Qué pretendías que te recompensara? ¿Una fiesta? No, no. Pero yo pensé que... No, ya no. Sale. Pero hijo, escucha. Hijo. Entre tú y yo ya no hay nada. Ni siquiera hay explicaciones. Ni siquiera una excusa para tomar dos cafés. No existe, papá. Ni siquiera es un asombro. No, no, no he podido hablar con Sergio, no lo he visto. Y eso me preocupa. No sé lo que está pensando, no sé lo que está sintiendo. Pues ese primo tuyo debe irse de aquí y ya. Pero Germán, ¿no entiendes? Ya te lo dije. Amenaza con decir la verdad. Ese imbécil. Y quizás... esa sea la solución, querido. Decir la verdad. ¿Qué pasa? Shh, cállate. No me presiones porque te saco a ti también de mi testamento. Mi único hijo se llama Andrés. Andrés Machado. Bueno, Terminator. A cuidarte mucho. A cuidar a tu mami. ¿Sí? Y a vivir. Ven acá, loco bello. Mi enano perdido. Dame un beso. Otro. Dios te bendiga, mi amor. Bueno, señora. Ya tiene mi teléfono. Si por casualidad no logra solucionar el problema, por favor, llámenme. Ustedes han sido tan buenos conmigo. No. No sé cómo agradecérselo. No, gracias. Nos vamos, entonces. Vamos. Le devolvemos a su hijo. ¿Tú también te vas? Sí. Yo voy a la oficina. Tengo que ir a la oficina y además quiero llevarlo a su casa. Andrés, pero tú y yo... Tranquila. Después hablamos, ¿eh? Habrá tiempo. Nacho, yo quiero que, por favor, tú entiendas. La estoy llamando para que me dé explicación. No me dice absolutamente nada. No me dice qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Sí, lo que yo entiendo es que es distinta a Claudia. Claudia es dulce, comprensiva, es una mujer que entiende los malos entendidos de la vida con Nacho, con un humor. Nacho. Sí. ¿Tú eres Nacho? Ah, sí, ¿por qué? La nueva víctima de Claudia. Ya no me lo puedes negar, los vi. ¿De qué estás hablando, Maggie? De Julia, Constanzo y de ti. Los vi en el café. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Que a eso tú me estás espiando? Eso no importa, Manuel. Estaban tomados de la mano y además te dio un papel. Esto no tiene sentido, te volviste loca. Esa mujer te está utilizando, Manuel. Es mala, es peligrosa. Sí, pero es íntima amiga de tu querido Jorge. No me cambies el tema. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Pregúntaselo a tu hermano. Yo no tengo ningún problema. ¿Acaso no estás saliendo con Julia Constanzo? Manuel, ¿es verdad eso? Mira, no es como ella lo está diciendo. Julia Constanzo nada más me ofreció trabajo. En las empresas Machado, ¿no? ¿Ahí? ¿Y qué tiene que ver ella con las empresas? Manuel, tú has hablado esto con Andrés. Hola, Alicia. ¿Qué te pasa? Fue un día muy difícil hoy. Además, esta reunión... No sé, todo está cambiando aquí. Sergio, ¿mi papá está? No, pero... Tranquilo. Tranquilo, Andrés. Sin violencia. La violencia no conduce a nada. Por tu cara veo que no estás enterado de nada. Bueno, muy bien. Sería bueno que vaya leyendo esto. No, 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 no. Usted no va a pretender que yo le crea una cosa así. Hace tiempo que la vengo siguiendo. Claudia me estafó. Dejó mi tarjeta de crédito a la miseria. Es muy ávila. No, 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 no. No, no, mi amigo, usted está muy confundido. Yo la conozco muy bien a Claudia. Ella es... Nacho, por favor. ¿Pero qué le estás diciendo? Nacho. ¿Qué le estás escuchando? ¿Qué le estás diciendo? Nacho, por favor, no te pongas así, gordo. No hables así con él. Por favor, se lo ruego. Mire cómo está. Enloquecido. Por favor. Yo creo que nosotros, los hombres, deberíamos buscar la manera de crear una fundación. No sé, algo que tenga que ver con solidaridad masculina. Yo solo hablo de Claudia. Ella es una... Yo no quiero seguir escuchándolo a usted. Se me retira inmediatamente. Cálmate, pero cálmate. Yo no quiero seguir escuchando su situación. Pero cálmate. Mire cómo le dejó los sesos calientes a este hombre. Yo estaba igual. ¿Ah, sí? En lo que sigue. ¿Sí? Ya se colorea ahí. ¡Váyase, ya! ¡Pero por favor! ¿Te das cuenta? ¡Ahora, te das cuenta! Así que... Claudia es una cosa especial, ¿verdad? Qué joyita, ¿no? Qué joyita. Te felicito. Ella me puso a valer la fantasía. Hola. Hola. ¿Apá está? No, salió. ¿Y Sergio? No, Sergio tampoco se encuentra. La que acaba de llegar, Andrés, es bárbara. Mi amor. Andrés acaba de llegar. Y por la cara que tiene, creo que ya se enteró de lo de Julia y lo de la empresa. No quiero hablar de eso, mamá. No ahora. ¿Pero qué pasa, querido? ¿Qué crees? ¿No es hora de que hablemos sobre Facundo? Sobre mi padre. ¿Qué pasa? Andrés, te estaba esperando. Sí, me imagino. ¿Sabes? Me siento mal, nerviosa. Necesito que... que hablemos. Sobre ti, sobre mí. Sobre nosotros. Se puso furioso. Pensé que iba hasta allá. Luego le comenté que te estaba asesorando legalmente. Se quedó un instante mudo. Me miró. Y salió disparando. Magnífico. Todo se va armando poco a poco. Vamos a ver cómo se pone cuando se entere quiénes son mis otros hombres de confianza. Manuel Sánchez. Y Jorge Cudero. ¿Qué tal? ¿Y a qué viene todo esto, Magui? ¿A que no me dijiste que trabajabas con Julia Constanzo? ¿Y qué tiene eso de malo? ¿O es un pecado, acaso? Cuando seas mi mujer... No voy a ser tu mujer, Jorge. ¿Qué pasa, Magui? Sales conmigo, pero... siento que me rechazas. Que me esquivas. No quiero continuar con esto. A ver, no, no. No entiendo. Explícame un poco mejor. Que me estoy dando cuenta de mis verdaderos sentimientos. Los comienzo a asumir. ¿Y qué es lo que sientes? Algo que siempre me prohibí. Estoy comenzando a aceptarlo. ¿Y eso tiene que ver con nosotros? Ay, nosotros. Nosotros no somos nada, Jorge. Ni lo vamos a hacer. Tranquila, Magui. Yo lo entiendo. Tal vez voy demasiado rápido. Jorge, no entiendes. No quiero nada contigo. Yo... estoy enamorada de Manuel. ¿Sabes lo que pasa, Julián? Jorge y yo nunca nos llevamos bien, así que no creo que sea conveniente. Los necesito a los dos. Tendrán que aprender a trabajar juntos. Tendrán que aprender a trabajar juntos. Pua. ¿Y Manuel? ¿Por qué? Todo a su tiempo, Martín. Yo sé lo que hago. No te equivoques, Julia. Manuel ahora acepta a Andrés. Además, su fidelidad con Bárbara. Es absoluta. Bueno, eso está por verse. Magui, tú no puedes hacerme esto. No estás hablando en serio, ¿verdad? Sí. Manuel. Pero si Manuel es un tipo con problemas. No es nadie en la vida. ¿Qué te puede ofrecer? Bueno, Jorge, yo no puedo seguir mintiéndote. Eso es lo que siento. Por eso entre nosotros nada puede funcionar. Mira, Magui. Conmigo no vas a jugar. Jorge, suéltame. ¡Suéltame! Suéltame. Pero lo mejor es que te vayas. No tienes nada que buscar en esta casa. Sí, efectivamente. Magui Benítez. Claro. A usted la necesita para un comercial. Cine o televisión. Ah, cine. Cómo no. Bárbara. Bárbara Sánchez. Cómo no. Ay, no. Perdón, pero usted no va a hacer caso a lo que dicen las revistas. Yo le digo que no se ha retirado. Es como decirle a Claudia Schiffer que un día no desfile más. Sí, sí, ahí está. Bárbara. Maravillosa. Tiene el peso perfecto, ideal. Dígame una cosa. Que vos tiene usted por teléfono. Hermosa. ¿Su dirección? ¿Es posible? Gracias. Su dirección. Nacho. ¿Qué pasa? Hoy vamos a traer otra vez al mago Gandán. Porque lo tengo que llamar por teléfono. Si es que quiere estar... No, mire. Hoy no estoy para actos de magia. Lo que vamos a hacer es llamar al mejor dijoque de Buenos Aires. Hoy quiero tener una noche especialísima. Yo sé que tengo que explicarte muchas cosas. En realidad soy una insegura y una tonta y... Y bueno, comencé a darme cuenta lo que siento. Al verte con otra mujer tenía miedo de perderte y... Y entonces... ¿Cómo en parte sí, en parte no? Si Facundo es mi padre, es mi padre por completo, mamá. Y si alguien tiene que saber esto, eres tú. Ya lo sé, querido. Lo que yo te digo es que no tiene que ponerte así, mi amor. Mamá, no estamos llenando un crucigrama. A ver, 18 horizontal. Nombre del padre de Sergio Pérez. Empieza con F, termina con O. No seas irónico, Sergio. Entonces sé, Clara, di la verdad. ¿Qué pasó con Facundo? ¿Por qué me ocultaste siempre la verdad? Querido, a veces las cosas no son lo que parecen. Si lo dices por él, olvídalo. Estoy seguro. Facundo es lo que parece, mamá. No. Lo digo por mí. Hay cosas que se pueden decir. Y hay cosas que no se pueden decir. Y entonces, mi amor, hay que esperar a que la verdad aparezca. Estás avergonzada, ¿no es cierto? ¿Quién eras tu mamá desde que yo naciera? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué te asusta tanto la verdad? No. No es así. Estás confundido. Las cosas no son como tú crees. Nada es como yo creía, mamá. Ni él, ni tú tampoco. Sergio. Acabo de reunirme con los abogados. No hay nada que hacer. Julia Constanzo es igual a su padre. No se engañó. Sí. Pero no va a salirse con la suya. ¿Dónde está Andrés? Se tiene que enterar de lo que está pasando. Sí. Si le interesara, Andrés está en su cuarto. Por supuesto, discutiendo con Bárbara. El negocio de la publicidad está funcionando muy bien. Todo lo que es nuestro fashion, nuestra escuela de modelos. Voy a tener que hablar con Maggie. Es importante que ella también se enlace en el negocio y con Bárbara también. Te hago una pregunta. Estás descubriéndose de vidrio. Es de vidrio. Te pasaste hablando contigo. Estás preocupado por lo de Claudia, ¿verdad? No, no. Tú mentirosa. A mí no me vientas. Estás preocupadísimo. De todas maneras, lo voy a resolver esta noche. Ella me va a llamar y yo la voy a invitar. Vamos a hablar. Yo también voy a llamar a Elisa. La voy a invitar para que venga esto. Esa gran fiesta. Sí, la voy a llamar a... No. Primero debo llamar a Maggie. Porque es importante este negocio. No se puede confundir el negocio con el placer. ¿Quién sería el estúpido que inventó ese refrán? Bárbara, yo sé que he estado rehuyendo esta conversación. No es el momento para que hablemos. Ahora tú estás de duelo por la muerte de tu padre, cosa que... Cosa que respeto y que lamento. Y entiendo que probablemente en este momento te sientas sola. Necesites apoyo a un compañero. Y yo creo que yo he sido apoyo y compañero. Pero... Hablar de nuestro matrimonio, de nuestra relación en este momento, mira... Es que nunca lo va a ser si no lo decidimos. Andrés. Yo sé que para ti ha sido difícil. Que han pasado cosas que... No sé, que... Te noto tan lejano. Como si... Como si ya no creyera en ti. Como si no creyera en la relación. ¿Y cómo quieres que me sienta, Bárbara? Después de que me has dicho que... Que este matrimonio, que es una parodia, es solo... Una estrategia de tu parte. No, pero es que ahora siento que podemos lograrlo. De verdad, Andrés. Ahora sí. Sin pasados. Sin deudas. Sin... Sin fe. ¿Tú ya no sientes amor? Yo lo que siento, Bárbara, es que... Que probablemente tú tenías razón cuando planteaste un... Distancia. Que necesitábamos espacio y tiempo. Andrés, ¿de qué me estás hablando? Bárbara, cuando tú y yo nos conocimos... Yo cometí muchos errores. Y luego, por circunstancias que no vienen al caso... Me vi obligado a seguir cometiendo esos errores. Y probablemente todo esto es culpa mía. Y yo lo asumo así. Pero creo que yo no me merecía esto. Que tú utilizaras... Nuestra relación, nuestro matrimonio... Para planificar una estrategia. Para ver si tu padre era culpable o no. O si en esta casa había un culpable. Yo creo, francamente, que yo eso no me lo merecía. Bárbara, yo creo que es mejor que... Que nos separemos. Bárbara, yo creo que es mejor que...